Muchas gracias, efectivamente estamos en la parroquia combativa y ecológica de nuestro municipio libertador, Caricuao, en su boulevard. Qué espacio público tan hermoso. Un espacio público que estamos recuperando, como se ha caracterizado la gestión tanto del alcalde Jorge Rodríguez como de nuestra jefa de gobierno, Jacqueline Faría, como del Poder Popular que aquí nos acompaña. Recuperar los espacios para el pueblo, los espacios públicos para la cultura, para la educación, para los niños y las niñas, para los adultos mayores, para el conocimiento, para el ejercicio. Bueno, aquí estamos de verdad impresionados. Yo no recuerdo la fecha, Jacqueline, cuando vinimos en la primera etapa del gobierno de calle, hace menos de un año. Correcto, septiembre del año pasado, hace menos de un año. Y ya tenemos de un gran proyecto, porque como ahorita nos van a explicar los camaradas, Coromoto, Carlos, aquí el otro Carlos, Carlos Carles, aquí está Antonieta, diputada de la Asamblea Nacional, los colectivos que nos acompañan. El Poder Popular, el Poder Popular, el gobierno de la revolución que va desde el presidente Maduro hasta el último de los comuneros y las comuneras de este país. Estamos todos aquí trabajando en conjunto. Esto no se ha impuesto. Esto se diseñó con el Poder Popular que hace vida aquí en Caricuado. Yo quisiera, Jacqueline, bueno, que tú tomes las palabras y nos vayamos hacia esa lámina para que los compañeros también expliquen porque decir que fue una inversión de 36 millones de bolívares, eso al final al pueblo no le dice nada. Si no, vamos a ver en realidad, en la realidad concreta, qué es lo que está ocurriendo. Jacqueline. Así es, vicepresidente, en esta caraca sabrosa que nuestro presidente Maduro nos ha exigido que tengamos en todas las parroquias, bueno, especialmente Caricuado, porque Caricuado es una parroquia que se apellida Ecológica. Y entonces la vida en Caricuado es sabrosa, es bonita, es para caminarla. Y tienen este boulevard frente al zoológico de Caricuado, entre estas dos estaciones, la estación Caricuado, la estación zoológico, y este tramo pues le hemos entrado con fuerza desde septiembre, un poco viendo las necesidades que nos plantean las comunidades organizadas aquí en Caricuado, que son muchas, y viendo esas necesidades, pues a través del gobierno de eficiencia en la calle, se ha hecho esta inversión. Que yo quisiera que Coromoto nos explicara, pues, qué es lo que hemos hecho aquí tan bueno. Coromoto, fíjate, hay que recordar al país que esto es eficiencia de verdad, es el gobierno con el pueblo, es el gobierno de eficiencia en la calle. Así es. Estuvimos aquí y el presidente está cumpliendo hoy. Así es. Vamos a ver la lámina. Vamos a la lámina. Para que tú nos expliques. Cuéntanos. Esta lámina que ustedes ven aquí es todo el boulevard de Caricuado, uno de los bulevares más grandes de América Latina. El boulevard de Caricuado va desde la redoma de Ruiz Pineda hasta la UD5 allá arriba donde está la Plaza Gardel. La UD5 que además coincide con el objetivo número 5. De la ecología, de la conservación del medio ambiente. Así es. Pero fíjense lo inmenso que es el boulevard, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. ¿Qué hemos hecho hasta el momento? Bueno, hasta el momento, la primera etapa para esta recuperación del boulevard va desde la estación Caricuado hasta la estación Zoológico. Correcto. En octubre del año pasado, la jefa estuvo por aquí y vimos la primera etapa, que es allá abajo donde está la estación Caricuado, donde se hizo una caminería preciosa para los abuelos, para que caminaran por allí. Todo lo del parkour. En la propia estación hay un espacio que Metro nos cedió para que luego allí esté la guardia permanente. En estos espacios más arriba donde estamos ahorita, vean los parques. Tenemos ahora, por fin, tenemos una tarima. Y le pusieron sus bancos allí. Ahí está la tarima. La tarima para la cultura. La tarima para la cultura, así es, para todos los grupos. Para la música, para la declamación, para el baile. Así es. Entonces, siguiendo, más adelante, tenemos también otros espacios para los jóvenes, para los estudiantes. Y desde hace tiempo, a través del gobierno de calle, también se hizo, hace como dos años, el Parque Nuevas Generaciones. Correcto. Pero parte también de lo que se ha hecho aquí abajo ya se hizo arriba. Entonces, lo tenemos hasta aquí. Hasta aquí se ha recuperado hasta ahora. La inversión inicial eran 25 millones, ¿verdad? Que fue, nosotros hacíamos todas las reuniones, nos reuníamos con GDC y luego nos hicieron la propuesta. Hubo algunas modificaciones porque siempre hay que escuchar al Poder Popular y nos escucharon, ¿verdad? Hicimos muchas reuniones. Entonces, hasta aquí se ha hecho. Pero fíjense cómo aumentó la inversión. Eran 25 millones y hasta donde se ha realizado, mire dónde va. Go.